¡Suscríbete al canal! Ya que el tiempo apremia Y pues bueno, vamos a empezar aquí con el salto de ocaso semanal El cual es cooperativo, trae épico, nuevas tropas, igualado en el aire y catapulta Vamos a ver aquí, épico, gran número de enemigos, muy protegidos y altamente agresivos Así como algunos pelotones enemigos reciben refuerzos Y igualado, los escudos enemigos resisten a todo daño elemental Bueno, trae los jugadores que causan más daño en el aire Y catapulta, las granadas se recargan mucho más rápido Así que, haciendo esto, ustedes saben que les pueden caer 20 monedas O les pueden caer algo exótico Y si no, pues bueno, ya muy mamada, muy mamada, algo legendario Así que, allá ustedes, que vale Y bueno, también tenemos en la lista de crisis de Shiba, heroica Este es matchmaking, no hay tanto pedo, es heroico, quemadura solar, armas ligeras y garra de hierro Y por cada uno que hagamos esto, nos van a dar 10 distintivos de leyenda Y podemos hacer 3 por lo mismo Heroico, mayor número de enemigos, más agresivos Un gran aumento de daño solar de cualquier fuente El daño de armas principales se ve favorecido Y más enemigos tienen escudos Así que, también, muy buena suerte con esto En la historia heroica, el diario, al día de hoy Abre los antiguos archivos de Clovis Bray Y encuentra la forma de defender a la humanidad contra Shiba Este es cooperativo y nada más trae heroico Lo recomendado es de 3.50 En el modo multijugador, vamos a ver Tenemos supremacía y por 15 distintivos de leyenda Las ventajas de nivel están desactivadas Así como enfrentamiento caos Las ventajas de nivel están desactivadas Y son 10 distintivos de leyenda Vámonos de logo logo a los que siguen haciendo esta raid El rey de los caídos Y el desafío de esta semana es Gorgoroth Y la luz recomendada es 2.90 Vamos con la otra raid Y pues en la raid El desafío de esta semana es Achis Y pues parece ser un calocho Pero por ahí dicen que es una de las más fáciles La luz recomendada es 3.70 El canal hace así que muy buena suerte con eso En el arrecife Vamos a ver que tenemos esta semana Tenemos el presidio de los ancianos El luz recomendada es 2.60 Es matchmaking Y si tal les hace falta tesoritos de ley Una cajita más pueden encontrar Y son 3 veces que pueden hacer Por 10 distintivos de leyenda Cada uno En el desafío Bueno es en el aire Nuevas tropas Bonificación de bajas de cuerpo a cuerpo Esas son sus ventajas esta semana En el aire Los jugadores causan más daño en el aire Algunos pelotones reciben refuerzos Y bueno Bonificación de bajas de cuerpo a cuerpo Las bajas de cuerpo a cuerpo Valen más puntos Y pues bueno Hablando del desafío de los ancianos Vamos a ver que es lo que tiene El 4 patas Barix Pinche aguardientoso De contratos Y pues vamos a ver Que tiene este aguardientoso Y tiene el contrato Creo que con granadas Elimina enemigos En el nivel 41 O en el desafío Son 40 Tenemos también Con habilidades de arco Hay que eliminar a 30 de ellos Y con habilidades solares También a 30 de ellos Estos son sus contratos Así que carnales Ya saben Que al hacer estas cosas Les pueden dar cosas De nivel de luz relevante Creo que también esta Pinche vieja Que no me aceptó Mi invitación A salir a comer Pinche petrack También Nivelando esta facción Les pueden dar Cosas de buena luz Y pues mata Yarkis Baronesa Y mata 12 consumidos Caídos de la colmena Cabal O Bex En el nombre de Marte Y mata 100 poseídos Así que Abusados con esto Pueden nivelar aquí Y les den Algo chido Y pues bueno Mientras vamos A la torre Los enemigos De esta semana Son Psylocke De Defile De la colmena Pilot De Servitor De los caídos Y Norux Sirviente De Oryx De los cabales Así que Muy buena suerte Con eso carnales Ahora vamos a ver A nuestro comprad Shax Que tiene para nosotros En esta semana Modo multijugador Y pues bueno Ya estamos aquí Con Mr. Lord Sharks El señor El bebé de luz El mero Mero Y pues el contrato De esta semana Es repaso Lo básico Ejercita tus habilidades En enfrentamiento 7 partidas Completadas Bajas con principales Bajas con asistencia Y bajas con habilidad Así que Acuérdense Que esto nos puede dar Algo exótico O nos puede dar Algo muy relevante A veces como que se la jala Este cabrón Pero bueno O sea Alegras de dinero Es chido Y pues el segundo Paso Va a ser El pico De FL Winter Y pues aquí Ya estamos Con Shiro 4 Vamos a ver Estos contratos De la semana Que nos tiene Y pues tiene Mata caídos Con daño de arco Son 75 Mata líderes Caídos derrotados Son el 100% Y enfrentate a Capitanes en la Fragua Del Arconte Victorias Son 4 Y así como Sirvientes en La Fragua También son 4 Así Y estos son Los contratos De este canal Si ustedes están Aquí en el Espino Dando estos contratos Es muy Muy buena oportunidad Que les den Les den Ese contrato Para el Espino Así que vamos Ahora a ver A Caracan Se llama Caracan Caracan Y pues realmente Ya creo que ya Todos tienen Las cosas Que ofrece Ella Pero vamos A ver Lo que tiene Esta semana Tiene el recuerdo De Jolder Elimina La penalización De tiempos De recuperación Para esprintar Así que Pueden A correr Pero en Putiza También tiene El recuerdo De De Simmiler Aumenta Notablemente La resistencia A los ataques Con daño Durante un Tiempo En el Crisol Así como También tiene El recuerdo De score Y este es Muy bueno Porque cuando Tu super Está cargada La super De tus aliados Cercanos Se recarga Más rápido Y pues Esta chingón Para cualquier cosa Yo creo Así que Eso es lo que Trajo esta Cryptalka Adiós Señorita Y pues Bueno Canales Eso fue Todo Por el Día De hoy Espero Les haya Servido Espero Les haya Gustado El video Ya saben Su amigo Pachuco Se despide Hasta la Próxima Y pues Bonito Inicio De semana En Destiny Canales Así que Tengo un Poquito De frío No mames Yo me Regreso A mi Cama Así que Ya saben I See you Motherfuckers Bye